costillas de cerdo adobadas en whisky una deliciosa receta aquí en cocinemosjuntos.com aquí tenemos las costillas y las compran en los supermercados la traen a casa viene en bolsa plástica y estas son de cerdo siempre es bueno enjuagarla porque a veces traen sangre con agua fría va a ser suficiente le gustan las costillas como la preparan ustedes bueno miren solamente con agua pueden dejarla secar o si no pueden usar papel y la pueden limpiar o secarla eso es lo que vamos a hacer son muy baratas y vamos a agregarle solamente sal y pimienta negra por el momento y aquí tenemos el whisky pueden usar cualquier marca de whisky yo estoy usando este que está aquí que es muy barato y le ponen una media taza y le vamos a agregar miel claro que si la miel le da un sabor sensacional no se tiene que poner a hervir nada le ponen unas 4 o 5 cucharadas de miel de abeja y hay que mezclar muy bien y comienza a oler delicioso aquí tenemos 21 especias miren esta especia la compre en un supermercado y lleva muchos ingredientes tomino, orégano, lleva ajo, zanahoria, hojas de naranjas wow, ahí pueden leer limón, polvo de limón, lleva cayenne pepper, lleva de todo, 21 especias y todas son secas y le comienzan a poner por lo menos una cucharada y media esa la compre también en un supermercado pero si no la encuentran le pueden poner muchos tipos de especias secas y le va a quedar muy bien se mezcla y también se le agrega un poquito de salsa de tomate o ketchup miren esta receta la estoy haciendo a mi estilo y me encantó muchísimo se le pone dos cucharadas y se mezcla una vez más y todo va a quedar delicioso un adobo sensacional en una bandeja vamos a poner la costilla y vamos a comenzar a aplicarle todo ese marinado le ponen encima con una brochita y la costilla de cerdo se tiene que dejar dentro de la refrigeradora por lo menos 24 horas para que absorbe todos esos ingredientes que estamos poniéndole encima en mi canal de youtube tengo muchas recetas de costilla a diferentes estilos y al final del video pueden hacer clic ahí les dejo las recetas costillas de diferentes sabores le ponen atrás también a todos los lados no se preocupen por el alcohol porque una vez que se ponga dentro del horno o encima de la parrilla todo el licor se va a evaporar eso si va a quedar a un olor delicioso a whisky si no encuentran whisky pueden ponerle flor de caña o ron miren se guarda ese recipiente dentro de la refrigeradora y dentro de la refrigeradora ustedes la sacan cada cuatro horas le comienzan a aplicar todo ese adobo vamos a meterlo dentro de la refrigeradora y al día siguiente lo cocinamos y ya casi no tengo mucho adobo pero ya el horno tiene que estar encendido a 350 fahrenheit que es 180 celsius y se va a cocinar por una hora y unos 20 minutos y listo la sacan y la ponen ahí está demasiado caliente le ponen unas cuantas hojas de cilantro pero también se tienen que cortar obviamente pero que ricas son las costillas miren se miran como quemaditas obviamente porque llevan miel y salsa de tomate pero de las costillas por dentro están muy cocinadas si las miran que están algo cruditas ustedes pueden volver a ponerla dentro del horno se sirven en un plato la pueden comer con arroz bueno les puedo decir que me comí como cuatro o cinco de estas costillas y le ponen también hojitas ahí de cilantro y que les parece la receta del día de hoy se van a atrever a hacerla son deliciosas bueno es hora de probar unas costillitas agarramos una mmm que ricas miren suavecita algo dulcita muy ricas y saben que yo cuando me como una costillita como me queda sabor como grasita en los dedos bueno hay que chupárselos porque todo sabe divino muchas gracias y tengan buen día adiós no 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 no